hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo recientemente ya el luka bachi acaba de estrenar su nueva película mucho más el cual tiene mucha expectativa ya que habla más a fondo de la vida de este multimillonario hasta blue jerusalem está emocionada con el éxito del padre la pequeñita ya lo llama a papá y así reacciona al verlo en la pantalla qué te parece la niña de ella en luca lo cierto es que cada día más nos muestra lo mucho que va aprendiendo si te ha gustado el vídeo no olvides dejarme un like suscribirte y activar la campanita de notificaciones